Con el doctor Juan Manzur en esta emoción de recibir a estos atletas tan chiquitos que van a cumplir un sueño allá en Buenos Aires con miras a los Juegos Olímpicos de la Juventud, el apoyo del gobierno de la provincia para el desarrollo del deporte y de todo lo que el deporte conlleva, lo sano, lo bueno, la sana competencia y esto de mirar hacia adelante, ponerse una meta y poder cumplirla. El gobierno tiene que estar presente en esto que le va a cambiar la vida a muchos de ellos y que también se trasunta en valores, que es en lo que tenemos que trabajar, sobre todo con los chicos y de una manera transversal también con las familias. Bueno, hoy es un día realmente histórico en la provincia, los niños y niñas preseleccionados desde el 2018-2019 con las mejores cualidades deportivas, están viajando al campus olímpico que se lleva a cabo en el Senar con vía a los gran Juegos Olímpicos de Qatar 2022. Tucumán es la cuarta provincia con mayor cantidad de niños y la primera vez que atletas tucumanos viajan en la disciplina de atletismo a competir, a entrenarse, a capacitarse y a buscar formar parte del seleccionado argentino de Qatar 2022. Que sea un campus olímpico ya es algo que marca un hecho realmente muy importante. Gracias.